No me conoces ma, yo soy un mensaje Trata de entenderme sin quedarte en el viaje El día que me muera me darán un homenaje Y dará fruto la tierra por la semilla que traje Soy una leyenda y no lo ves porque estoy vivo Mi arte valdrá más cuando cumpla mis castigos Si hay un Dios justo que bendiga a mis amigos Hermanos y a mis padres por estar siempre conmigo Ya no importa lo que piensen, torpe soy distinto Ahora soy artista, payaso yo te pinto Me he vuelto casi un clásico cuando frase recito No soy la maravilla, estoy ya casi extinto Me salvan o tengo que tocar fondo No hablen de presión cuando he nadado hondo Todo se regresa en este mundo que es redondo Acepto los golpes de la muerte y yo ya no me escondo De la muerte 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 no me escondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la muerte no me escondo 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 Gracias por ver el video.